hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de y sense vamos a explicar cómo funciona esta increíble plataforma donde bueno la antiguamente se le conocía como clic sense y llevaba más de 10 años en línea una de las mejores páginas donde podemos generar ingresos principalmente con encuestas con tareas con el sistema de afiliados y también con muros de ofertas podemos ir complementando y es digamos para mí estaría entre la mejor entre las mejores o la mejor plataforma para generar ingresos desde casa en internet pues y sense cambio actualizó a mediados finales del mes del año 2019 cambiaron de dueños a través de una actualización no se no se quedó muy claro no dieron esa información y nos encontramos con este cambio generan unos meses de dudas pero más o menos se mantiene el nivel un poquito más bajo en mi opinión pero más o menos se sigue pudiendo generar bastantes ingresos en mi sense y bueno yo le daría una valoración que seguiría dando una valoración de 5 de 5 es una página que actualizó a isense en el 2019 llevaba más de 10 años en línea con lo cual es muy fiable acepta a todos los países del mundo el mínimo de pago depende de cada procesador tenemos aquí a paypal amazon tarjetas de regalo pioner escribir y steam al menos yo en españa son las plataformas que tengo para cobrar el mínimo de cobro más bajo que nos podemos encontrar es en escribir 5,05 dólares tiene un nivel de referidos en el cual nosotros invitamos a gente se registran pagan entre 0 10 y 0 30 dependiendo del país donde se registren por tareas y encuestas el 20% de lo que generen nuestros referidos y un bono de 2 dólares para los primeros 5 dólares que ganen tus referidos ellos ganan sus primeros 5 dólares y nosotros nos ingresan 2 dólares esto la única una la primera vez que un referido llegue a esa cantidad los métodos de pago ya os he explicado antes y como características pues tiene encuestas tareas y la vuelta de los pagos a través de paypal y ha tenido dos pagos de esta plataforma en paypal y la verdad que funciona bastante bien pasamos a la aplicación de isense vamos a pasar a aplicar las tareas principalmente donde se generan muchos los ingresos es aquí en en surveys aquí podéis ver una si veis una encuesta nos aparece en este formato si nos aparece en este formato os aparecen en el formato de opinión surveys open outlabs podemos entrar aquí si no tenemos encuestas disponibles y bueno normalmente bueno nos aparece el tiempo y la cantidad que ganamos no tiene mucho misterio si vosotros pincháis hacéis las preguntas de filtro si superáis esas preguntas de filtro al completar las cuestan os lo pagan instantáneamente si queréis saber cómo generar más ingresos y cómo hacer las encuestas de forma correcta qué perfil tenemos que tener vamos a la sección de aquí de ayuda y tenemos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con las encuestas os recomiendo mucho mucho y a estas dos secciones ver la información para poder hacer las cosas mucho mejor y aumentar vuestras posibilidades con las encuestas bueno pues de aquí no tiene mucho más misterio entramos a la encuesta y la completamos si no tenemos encuesta disponible podemos ir a la daily service routers simplemente nos si damos el perfil cometemos una encuesta y como he dicho no lo pagan al momento podemos ganar entre unos pocos céntimos 5 10 15 20 incluso 3 4 dólares por una sola encuesta la siguiente el siguiente opción que tenemos es el apartado de ofertas en la oferta son los muros de ofertas como podemos tener aquí guanats ofertoro at gate ascend piano labs no tiene mucho misterio en las páginas ptc por ejemplo encontramos siempre esta sección podemos complementar con las encuestas aquí podemos hacer también encuestas ver anuncios descargas jugar etcétera la siguiente es las tareas tenemos figure age con figura 8 y es otra opción que suele gustar muchísimo a la gente estarla sería una de las dos pilares de esta plataforma de las tareas aquí pues tenemos diferentes niveles aquí siempre que tener un cuidado muy grande porque nos revisan las tareas y si las tenemos mal no la pagan no nos la pagan y además pueden cancelarnos la cuenta en figure 8 pero como podéis estar viendo desde uno de un céntimo para arriba incluso más de un dólar podemos ganar incluso dos por una tarea pero como he dicho los requisitos son muy exigentes y si siempre las tareas están en inglés pero es una opción muy muy interesante para poder generar ingresos y bueno tenemos la sección de afiliados ya has explicado un poquito cómo funciona pero aquí te encontraréis el link que podéis copiar y con el que podéis invitar a otros usuarios si no podéis hacer encuestas porque no decan encuestas a vuestro país siempre recomiendo aprender a hacer encuestas seguir las dos recomendaciones que os he explicado anteriormente y la gente que se registre en vuestras en vuestros links y haga encuestas y aprenda y vayan completando las os van a generar ingresos sin vosotros tener que hacer absolutamente nada y bueno y para finalizar no tenemos aquí la sección de casa como os he explicado a yo en españa tengo estas seis opciones que es tarjeta regalo amazon pioner paypal screen y steam depende de cada país pues puedo puede cambiar o variar estas diferentes opciones de cobro tenemos las cantidades dependiendo del valor pero si deben estar desde 10 dólares hasta 500 son cantidades exactas aunque aquí abajo esto no lo ha probado y pone cost pero bueno podemos probar a ver si realmente pues pagar las cantidades exactas o las que nos marcan aquí en los en el apartado de la izquierda y bueno y para lo último que quería comentar es que tenemos una sección muy interesante que es el foro si somos de habla españa tenemos aquí el foro en español y tenemos siempre pues para consultar información para poner nuestras dudas para postear nuestros pagos etcétera nuestras experiencias con esta página y bueno esto es y sense una página más que recomendable no diría yo que imprescindible para generar ingresos por internet siempre lo digo si tenéis cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios lo podéis dejar espero que os haya ayudado y servido la explicación de esta increíble plataforma que os lo repito para mí es la mejor opción para generar ingresos actualmente en internet sin tener que invertir y nos vamos a ir viendo en nuevos vídeos como este nuevos pagos nuevas explicaciones tutoriales de noticias a quien tiene a tus bolsillos adiós